No te deseo más, porque te hayas marchado A lo mejor de plano yo no era el indicado Se fue la posibilidad de estar siempre a tu lado Ya no pierdas el tiempo tratando de olvidarme Porque lo que vivimos no se olvida en una tarde Y ya tarde será para recuperarme Te van a platicar de mí y van a preguntar también ¿Qué fue lo que pasó si se miraban tan felices? Y se mojarán tus ojos, tus ojitos seremosos Te van a platicar de mí las noches y el sillón aquel Que guarda los secretos que solo tú y yo sabemos Y se mojarán tus ojos, tus ojitos seremosos Y aunque quieras volver, ya no vas a poder Ya te perdí la fe Ya no pierdas el tiempo tratando de olvidarme Porque lo que vivimos no se olvida en una tarde Y ya tarde será para recuperarme Te van a platicar de mí y van a preguntar también ¿Qué fue lo que pasó si se miraban tan felices? Y se mojarán tus ojos, tus ojitos seremososos Te van a platicar de mí y van a preguntar también Te van a platicar de mí las noches y el sillón aquel Que guarda los secretos que solo tú y yo sabemos Y se mojarán tus ojos, tus ojitos seremosos Y aunque quieras volver, ya no vas a poder Ya te perdí la fe No te perdí la fe No te perdí la fe